Música Mi gusto es, quien me lo quitará Solamente Dios del Cielo me lo quita Mi gusto es, el amarte comentita Todo el resto, todo el resto que al cabo mi gusto es Pero chaparrita, yo te de seguir los pasos Pero jovencita, yo te de seguir amando a donde estés Aunque me den de balazo Tope en esto, tope en esto que al cabo mi gusto es Música Pero jovencita, yo te de seguir los pasos A donde estés Aunque me den de balazo Tope en esto, tope en esto que al cabo mi gusto es Música Está cerrada, otra escandada Y remateada la puesta negra Porque tus padres te están celosos Y tienes miedo a que yo te quiera Música Y me da pensar que estás no encerrada Música Hasta dejar pronto de que venga Música Pero la puerta ni quien te han dado Van a poder abrir y detenerme Música Y aquí por dentro estés llorando Música Y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Música Música Y ya tu madre y madre El chichaparon Música Y el chicha parón la piel La puerta La puerta negra se la hace raro el sol el sol el sol el sol el sol que tú por dentro estés llorando por mi me quieres y yo te quiero la puerta negra sale sobrado a peco paseado cruza el mar el veloj y si llevas a mi amada este mensaje de amor este mensaje de amor se va de mi corazón y le cubres tu boquita con muchos besos de amor todas las tardes y todas las noches la cantas tú ahora es tus anitas y diré que por verla yo muriendo estoy mi corazón mi corazón cuando no la encuentras en mi corazón para cuando ella se asone le llegue mi corazón en la puerta de tu casa un nido puede formar para cuando ella se asone le llegue mi corazón para cuando ella se asone le llegue mi corazón la cantan la cantas la cantas te muere mi corazón la cantas Si es tu canita y diles que por verla yo muriendo estoy si es tu canita cuando no la encuentras espérala es mi corazón Cuando yo se toque, te entregué en mi corazón No, que no No, que no No, que no No, 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 no ¡Pistolita! 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 En la río Cagaté Tomala bien panavilla Quiero cantar la mañana ¡G вой, D diez! Quiero cantar mi alegría En la tierra mexicana México, Pistolita! que digan que soy perdido y que me traigan a ti que digan que soy perdido y que me traigan a ti y que soy perdido y me traigan a ti Madelaine un aplauso para Madelaine Un aplauso para Madelaine Un aplauso para Madelaine ¡Gracias! 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 ¡Ah, ah! ¡Gracias! No dijiste que también graba que todo eso es como una flechada. Dices que el amor de amor queda de siempre, pero más amor. Yo estoy tranquilo, pero a ti me cuento que nuestro día me va a encasar. La misma noche que mi amor cayó, también cortó aquella cosa. La misma noche que si la veía, a ti sería como una flechada. Se te olvidaba que el mané sabía que el mar es en nuestra noche. Y que a su lodo está bien, que hay que ganar por un buen robo. Sí, 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 sí. Que se olvidaba que el mar es en nuestra noche. Y las ventas nuevas ya es para que el ir de tocar. ¡Gracias! Música 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 Música